Si finalmente Madrid tuviera esos Juegos Olímpicos tan deseados, hay ciertas cosas que me gustaría decir. La primera es que el discurso, inaugurarlo, hiciera el rey, obviamente. La segunda es que Rafa fuera nuestro abanderado, una vez más. Me gustaría que el estadio olímpico fuera el Wanda, aunque hubiera que reformar algunas cosas o prepararlo para la ocasión. El tenis, obviamente, sería en la caja mágica. Se hizo esa instalación para los Juegos Olímpicos, que espero que algún día nos los den. El fútbol, yo creo que tenemos muchos estadios. El Bernabéu, por supuesto, debería coger la final. Me gustaría también que en la ceremonia inaugural nuestros artistas más internacionales pudieran actuar. Los dos más internacionales que hemos tenido han sido Julio Lissas y Alejandro Sanz. Entonces no puede faltar ninguno de ellos y luego algún cantante flamenco, que en este caso sería José Merté. Así que eso es todo para mis Olimpiadas en Madrid. Así que eso es todo para mis Olimpiadas en Madrid.